Continuamos recorriendo los estrenos de la semana. El primero de ellos, llegando casi a la Navidad, no podía faltar una comedia navideña. Fiesta de Navidad en la oficina es el nombre de esta comedia. Hay una empresa a cargo de un muy particular jefe, es ese que está bajando en este momento la escalera, que está en problemas financieros y necesita conseguir un cliente fuerte para sobrevivir. Y para lograrlo, organizan una mega fiesta descontrolada y para el espectador, aburridísima, previsible, sin gracia, no la salvan ni esos dos grandes comediantes que son Jason Bateman y Jennifer Aniston. Presencia siniestra. Naomi Watts, gran actriz, es una psicóloga infantil, vive en medio de un bosque junto a su hijastro cuadrapléjico después de haber tenido un accidente automovilístico que además la dejó a ella viuda. Vida monótona hasta que llega un pequeño desconocido a su casa y muchas cosas inexplicables comienzan a suceder. Todo visto 3.500 veces. En lugar de asustar, yo creo que aburre un montón. El Nuevísimo Testamento, película belga, entretenida por cierto, y lo que dice esta comedia es que Dios existe, que vive en Bruselas, es ese que se acaba de ir al piso, al agua. Es un idiota, maltrata a su mujer y a su hija Ea, que es al final la narradora de esta historia. Entretenida comedia y por cierto muy original. Hablando de originalidades, Casanova Variations, estrenada en el Festival de San Sebastián 2014, llega con retraso esta película muy original e imposible de clasificar en un solo género. Basada en la biografía de Giacomo Casanova y con escenas de ópera de Lorenzo da Ponte y además de Mozart, con John Malkovich interpretando al mayor amante de la historia en sus últimos días en una película que combina teatro, cine y ópera. Interesante sobre todo para los amantes de la ópera. Larga, dos horas. Snowden. Oliver Stone es uno de los directores más dispuestos a objetar la política de Estados Unidos. Con pelotón, llevaba a la pantalla la locura de la guerra de Vietnam. En JFK exponía lo poco creíble del informe Warren y a ella súmele después Nixon, Wall Street. Bueno, aquí está intentando revisar la historia del ex agente de la ANS y de la CIA Edward Snowden, un consultor informático que dio a conocer miles de circulares y escuchas que mostraban las escuchas masivas a las cuales somete los Estados Unidos a todo el mundo indiscriminadamente bajo el título de tenemos que cuidarnos del terrorismo. Con Joseph Gordon-Levitt en el papel protagónico, con un muy buen elenco al estilo de Oliver Stone, casi entre la ficción y el documental. Snowden me parece que es una película muy interesante para darnos cuenta y confirmar además cuál es la política de Estados Unidos hacia el resto del mundo.